Evangelio del día domingo 27 de octubre de 2024, trigésimo domingo del tiempo ordinario. Lectura del santo evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!» Jesús se detuvo entonces y dijo, «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole, «Ánimo, levántate porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le contestó, «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor El Evangelio del día de hoy, según San Marcos, de este domingo, nos habla del ciego Bartimeo, quien gritaba profusamente, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían, le pedían que se callara, pero él siguió gritando y gritando y gritando porque tenía muy claro lo que quería de Jesús. Por fin Jesús le dice, «Ve, tráiganme a él, ¿quién es?». Dice, pues es un ciego y se presenta, se aparece ante Jesús y le dice, «Jesús, ¿qué quieres que haga por ti?». «Señor, que vea, que vea». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Es lo que cuenta la historia de este Evangelio según San Marcos. Muchas veces nosotros no nos atrevemos a pedirle a Dios lo que necesitamos o pedimos mal. y la súplica continua permite que Dios nos escuche, siempre nos escucha, pero cuando le suplicamos y le suplicamos y le suplicamos algo y le pedimos con perseverancia y de una manera continua aquello que es conforme a su voluntad, como la conversión de nuestros seres amados, por ejemplo, de nuestro esposo, esposa, hijos, de nuestra nación, de nuestros gobernantes. Entonces, el Señor nos escucha y como el ciego Bartimeo llegará el momento que nos diga, «¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti?». Fíjate que Jesús sí lo pregunta y lo pregunta siempre. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando tú haces oración, Él te pregunta, «¿Qué quieres que haga por ti?». Pídele bien. No le pidas que sea bueno, que sea abogado, que sea… No, 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 no. Pídele lo que necesitas. Piensa que si te apareciera Jesús en este momento, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué quieres que haga por ti? Luisa Picarreta, en una ocasión que le pide a un don Jesús, «Dime qué quieres». Dijo, «Solamente te quiero a ti, Jesús. Quiero quererte más. Quiero amarte más. Quiero conocerte más». Se lo concedió. ¿Qué le pediríamos a Jesús? Bartimeo tenía muy claro que el don que necesitaba para cumplir su misión era la vista. Por eso le pidió, «Maestro, que vea». Y Jesús se lo concedió. Sigue pidiendo. Y pídele a Jesús aquello que más necesitas. Aprende a pedir. Pide al Espíritu Santo que te dé esa luz necesaria para pedirle a Jesús justo lo que necesitas. Para que el Señor te diga, «Ve, tu fe te ha salvado». Recobre la vista. Si lo que necesitas es ver, aunque tengas ojos pero no ves lo que necesitas ver, pídele ver. Si necesitas cambiar algo, y eso lo tienes que hacer tú, pero le puedes pedir al Señor que te ayude en ese cambio, que te ayude en esa transformación, que te quite ese obstáculo, que te quite esa enfermedad, que convierta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus gobernantes. Sígueselo pidiendo de día y de noche hasta que te diga, «Dime qué quieres que haga por ti». Y pídeselo. Y estate seguro que te lo va a conceder. Porque Jesús es así. Una vez que la persona cumplió esa petición constante, lleno de fe y de amor, porque le dice, «Tu fe te ha salvado», es la fe de Bartimeón la que hace que recupere la vista, y no solamente la vista, que puede ser visto como, o puede ser considerado como ver la realidad, no solamente como recuperar la vista de los ojos, que sí lo recuperó, además, sino que además, esa vista que recuperó, también la recuperó interiormente, y esa la llevó, esa recuperación, esa salud espiritual, lo llevó a salvarse. Tu fe te ha salvado. Lo mismo dirá Dios de nosotros si continuamos perseverando en oración. Persever en oración, no te canses. Ánimo, ánimo. El ciego Bartimeo, nadie lo oía, nadie lo quería, lo hacían a un lado, lo callaban. El ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, grítale de la misma manera, llámalo de la misma manera, suplícale de la misma manera, ten compasión de mí, hijo de David. Pidamos de gobernantes santos, pidámosle a familia santa, pidámosle a trabajadores santos, pidámosle a sacerdotes santos, pidámosle a papas santos, pidámosle a Jesús. Jesús está en el concederlo. El ciego Bartimeo, todo el mundo le había dicho, ya no te va a oír, ya mira, ya se fue. ¿Quién te va a oír? Eres un vil ciego, pobre, que nadie te quiere. Y él siguió, y consiguió ver, y no solamente ver, salvarse. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.